De convicciones estuvo hecho Carlos Manuel de Céspedes, el iniciador de nuestras gestas libertarias y quien, con su aptitud, se ganó el calificativo de padre de la patria, pues su compromiso con la independencia de Cuba lo convirtieron en un paradigma perdurable. En este tercer domingo de junio, Día de los Padres, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, se honró al bayamés que se levantó en armas contra el colonialismo español. Una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba fue depositada en la cripta funeraria que resguarda sus restos. Al tributo asistieron las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, combatientes de la revolución y una representación del pueblo santiaguero. Para el patriota cubano, el amor perenne de sus hijos, que mantienen su legado en la defensa de una nación, que a pesar de los avatares que enfrenta, no claudiquen la contienda de preservar su soberanía y desarrollo alcanzado por el bienestar del pueblo. Hoy se ha de venerar a nuestros guardianes históricos y guías personales, esos que nos conducen hacia el camino de la perseverancia, además de enfrentar y vencer los mayores desafíos de la nación. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.